Nosotros pediríamos que se pueda organizar tanto el gobierno del estado, que también es responsable, junto con el gobierno federal para que no se pueda afectar el tema de la salud para los ciudadanos durandenses. Creo que a todos nos interesa, nos importa que los médicos, los enfermeros puedan contratarse, puedan seguir trabajando y que esto se requiere de que el gobierno del estado firmara el convenio con el gobierno federal para que se pueda de alguna manera tener las atenciones en los diferentes hospitales o clínicas que tiene el estado. En las comunidades hace falta médicos especialistas, como siempre lo hemos manifestado, la atención especializada. Médicos especialistas, enfermeras, medicina y el mejoramiento de los centros de salud en cada localidad donde esto existe. Nosotros hemos insistido en los tres órdenes del gobierno, tanto en el municipio, en el estado y en el gobierno federal. Siempre hemos estado insistiendo, hemos estado tocando puertas, que de alguna manera se puedan atender a las comunidades más alejadas. Además, se estaba atendiendo con caravanas de la salud, pero se suspendieron y que sí se requiere la atención, además de que se pueda, pues la problemática que se está viviendo ahorita en el estado con el tema del despido de los trabajadores, pero que también, pues bueno, nosotros reconocemos que la deficiencia en temas de salud, pues pueda, de alguna manera, el trabajo coordinado con el gobierno federal y el gobierno del estado para que no desamparen a esos trabajadores. Creo que es responsabilidad de ambas partes.